Más noticias, 196 delitos se registraron en el 2016 hasta el mes de septiembre y en lo que va de este 2017 correspondiente a la misma fecha, esa cifra disminuyó a 115 casos. El ministro del Interior, César Nava, señaló que este resultado corresponde a la intervención policial ejecutada en los distritos sur y esteros de Guayaquil. Estos resultados corresponden a los operativos ejecutados por la Policía Nacional, entre ellos Tornado 1. El ministro del Interior, César Nava, señaló que en el primer mes de intervención en dos distritos en Guayaquil se logró la disminución en varios delitos en comparación al año pasado. El operativo ha sido un éxito, es un éxito hasta ahora. Tenemos una disminución total en el cuadro del mando integral de 41.5% en relación al mismo periodo, en el mismo mes en relación al año anterior, en todos y cada uno de los delitos. Por ejemplo, en homicidios y asesinatos, 2016, en ese periodo de tiempo tuvimos cuatro homicidios y asesinatos, en este periodo tenemos dos. En robo a personas disminuye de 100 a 65, en robo a motos de 20 a 6. Detalló los sitios que fueron controlados por las diferentes unidades especiales de la Policía Nacional. Con la Intendencia se ha hecho un gran trabajo, una gran labor, cerrando locales de consumo de alcohol, bares que no han tenido permiso, casas clandestinas que han sido utilizadas como centros nocturnos, etc. Agregan que ya tenían identificado los sitios a intervenir. En estos dos distritos más complicados, el Distrito Sur y el Distrito Esteros, y dos circuitos del Distrito 9 de Octubre que están al sur de la ciudad, que son el Cristo del Consuelo y Victoria. Las autoridades apuntan que esta cifra siga disminuyendo. Se ha disminuido considerablemente. Más del 40% en temas de delitos, de asesinatos, de robo a locales comerciales, han disminuido. Así que aspiramos a seguir haciendo estas intervenciones en diferentes sectores de la ciudad y de la provincia para poder tener estos resultados. En el 2016 hasta septiembre se registraron 196 delitos, y en lo que va de este 2017, en el mismo periodo, bajó a 115 casos. Juliana Perlazate, Lerama Noticias.